Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor, el crecimiento personal y espiritual. Nunca dejes de soñar. Hola, hola. Y vamos por nuestra dosis de inspiración diaria. Continuamos leyendo la ley y la promesa de Neville Goddard. En este capítulo número 6 que lleva por título Fantasía Visionaria. La naturaleza de la fantasía visionaria o la imaginación es muy poco conocida y la naturaleza externa y la permanencia de sus imágenes siempre existentes es considerada menos permanente que las cosas de naturaleza vegetativa y generativa. Sin embargo, el roble muere al igual que la lechuga. Pero su imagen eterna y su individualidad nunca mueren, sino que se renuevan por su semilla. Así como la imagen imaginativa regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Blake. Las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las cuales cualquier manifestación física es solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen creará por sí misma la única manifestación física de sí misma que tiene derecho a realizar. Imaginar. Nosotros hablamos de la realidad de una cosa cuando nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente lo que un imaginador quiere decir con su irrealidad o sombra. Imaginar es una sensación espiritual. Entra en el sentimiento de tu deseo cumplido. A través de la sensación espiritual, mediante el uso de la vista, sonido, olor, gusto y tacto imaginarios, le darás a tu imagen la viveza sensoria necesaria para producir esa imagen en tu mundo externo o mundo de sombras. Aquí está la historia de alguien que fue fiel a su visión. F.B., siendo un verdadero imaginador, recordó lo que había oído en su imaginación y escribe así. F.B. Un amigo que conoce mi apasionada afición por la ópera, intentó conseguir la grabación completa de Kirsten Flax, de Tristan e Isolda, para mí en Navidad. En más de una docena de tiendas de discos se le dijo lo mismo. R.C.A. Víctor no está reeditado esta grabación y no ha habido copias disponibles desde el mes de junio. F.B. El 27 de diciembre decidí poner de nuevo a prueba tu principio, consiguiendo el álbum que deseaba tan intensamente. Recostado en mi sala de estar, mentalmente entre en una tienda de discos que frecuento y le pregunté al vendedor cuya cara y voz puedo recordar. F.B. ¿Tiene usted la grabación completa de Isolda de Fragstad? F.B. Sí la tengo, respondió él. F.B. Eso terminó la escena y la repetí hasta que fue real para mí. F.B. Esa misma tarde fui a la tienda de discos para representar físicamente la escena. F.B. Ningún detalle provisto por los sentidos me había animado a creer que podía salir de aquella tienda con esos discos. F.B. El pasado mes de septiembre, el mismo vendedor en la misma tienda me había contado la misma historia que le había dicho ahí a mi amigo antes de Navidad. Acercándome al vendedor, que había visto en la imaginación esa mañana, dije, ¿Tiene la grabación completa de Isolda de Fragstad? F.B. No, no la tengo, respondió él. F.B. Sin decir nada audible para él, interiormente dije, esto no es lo que quería oír. F.B. Al darme vuelta para salir de la tienda, noté en un estante superior lo que me pareció que era un anuncio de esta serie de discos y le dije al vendedor, si no tienes la mercancía, si no tiene la mercancía, usted no debería publicarla. F.B. Es verdad, respondió. F.B. Cuando se acercó para sacarlo, descubrió que era un álbum completo con los cinco discos. La escena no fue reproducida exactamente como la había construido, pero el resultado confirmado, lo que implicaba mi escena imaginaria. ¿Cómo puedo agradecerte, Neville? Atentamente, F.B. Después de leer la carta de F.B., debemos estar de acuerdo con Anthony Eden, que dice, una asunción, aunque falsa, si persiste, se materializa en un hecho. La fantasía de F.B., fusionándose con el campo de los sentidos de la tienda de discos, enriqueció los aspectos de la misma y lo hizo suyo, lo que percibió. Nuestro futuro es nuestra imaginación en marcha creativa. F.B. usó su imaginación para un propósito consciente representando la vida como él deseaba, y así afectando la vida, en lugar de simplemente reflejarla. Tan seguro estaba de que su drama imaginario era la realidad y el acto físico solo una sombra, que cuando el vendedor dijo, no, no lo tenemos, F.B. realmente dijo, eso no es lo que yo quería oír. Él no solo recordó lo que había oído, sino que todavía continuaba recordándolo, imaginar el deseo cumplido. Es la búsqueda que encuentra, la petición que recibe, la llamada a la cual se le abre, y él vio y oyó lo que deseaba ver y oír, y no aceptaría, no lo tenemos, por respuesta. El imaginador sueña mientras está despierto. Él no es el sirviente de su visión, sino el maestro de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los acontecimientos en el espacio-tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas son siempre cambiantes, como un ojo sin alegría que no encuentra ningún objetivo digno de su constancia. La señora G.R. también había escuchado imaginativamente lo que quería escuchar físicamente y sabía que el mundo externo debía confirmarlo. Esta es su historia. Hace algún tiempo pusimos nuestra casa en venta, lo cual era necesario para comprar una propiedad más grande en la que habíamos colocado un depósito. Varias personas hubieran comprado nuestra casa inmediatamente, pero nos vimos obligados a explicar que no podíamos cerrar ningún trato hasta saber si nuestra oferta por la propiedad que queríamos había sido aceptada o no. En ese momento, un corredor de propiedades llamó y literalmente nos rogó que le permitiéramos mostrar nuestra casa a un cliente suyo, que estaba ansioso por esta ubicación y estaría dispuesto a pagar incluso más de lo que pedíamos. Le explicamos nuestra situación al corredor y a su cliente. Ambos señalaron que no les importaba esperar a que se completara nuestro trato. El agente nos pidió que firmáramos un documento, que según él no nos ataba de ninguna manera, sino que le daría la primera opción en la venta. Si nuestro otro trato se concretaba, firmamos el papel y más tarde supimos que en la ley de bienes raíces de California nada podría habernos atado más. Unos días más tarde, nuestro trato por la nueva propiedad fracasó. Así que notificamos esto al corredor y su respuesta verbal fue Bueno, olvídelo. Dos semanas después, él presentó una demanda contra nosotros por una comisión de $1,500. Se fijó la fecha del proceso y pedimos un juicio con jurado. Nuestro abogado nos aseguró que haría todo lo que pudiera, pero que la ley sobre ese punto en particular era tan estricta que no podía haber ninguna posibilidad de que ganáramos el caso. Cuando llegó el momento del juicio, mi esposo estaba en el hospital y él no pudo comparecer conmigo a nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero la gente trajo a la corte tres abogados y una serie de testigos contra nosotros. Nuestro abogado me dijo que ahora no teníamos ni la menor posibilidad de ganar. Volví a mi imaginación y esto es lo que hice, ignorando completamente todo lo que habían dicho los abogados, los testigos y el juez, que parecía favorecer al demandante, pensé son las palabras que quería escuchar. En mi imaginación, escuché atentamente y oí al presidente del jurado decir encontramos al acusado no culpable. Escuché hasta que supe que era verdad. Cerré el oído de mi mente a todo lo que se decía en la sala y solo escuché estas palabras. Encontramos al acusado no culpable. El jurado deliberó desde el receso del mediodía hasta las cuatro y media de la tarde y durante todas esas horas me senté en la sala de corte y escuché esas palabras una y otra vez en mi imaginación. Cuando los jurados regresaron, el juez le pidió al presidente del jurado que se levantara y diera su veredicto. El presidente se levantó y dijo Encontramos al acusado no culpable. Atentamente, la señora R.G. Si hubiera sueños para vender, ¿tú qué comprarías? ¿No comprarías tu deseo cumplido? Tus sueños no tienen precio ni dinero. Al encerrar al jurado en su imaginación, escuchando solo lo que ella quería escuchar, ella llamó al jurado a unanimidad a su favor. La imaginación siendo la realidad de todo lo que existe con ella, la señora alcanzó su deseo cumplido. La afirmación de Hebel de que el poeta crea desde la contemplación es también verdad de los imaginadores. Ellos saben cómo utilizar su audio, video o fantasía para crear la realidad. Nada es tan fatal como el conformismo. No debemos permitirnos estar ceñidos con la anillada fijación de estos hechos reales. Cambia la imagen y así cambia el hecho. R.O. empleaba el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. Hace un año llevé a mi hijo a Europa, dejando mi apartamento amueblado al cuidado de mi criada. Cuando regresamos unos meses más tarde a Estados Unidos, encontré que mi criada y todos mis muebles habían desaparecido. El superintendente del apartamento declaró que la criada había movido mis muebles a pedido mío. No había nada que pudiera hacer en ese momento, así que tomé a mi hijo y nos fuimos a un hotel. Por supuesto informé el incidente a la policía y también a detectives privados para el caso. Ambas organizaciones investigaron cada empresa de mudanzas y cada bodega en Nueva York, pero sin éxito. No parecía haber absolutamente ningún rastro de mis muebles ni de la criada. Habiendo agotado todas las fuentes externas, recordé tu enseñanza y decidí que trataría de usar mi imaginación en este asunto. Así que mientras estaba sentada en mi habitación del hotel, cerré los ojos y me imaginé en mi propio apartamento, sentada en mi silla favorita y rodeada de todo mi mobiliario personal. Miré al otro lado de la sala, hacia el piano, donde tenía fotos de mis hijos. Continué mirando mi piano hasta que toda la sala se volvió vívidamente real para mí. Podía ver las fotos de mis hijos y realmente sentí el tapizado de la silla en la cual, en mi imaginación, yo estaba sentada. Al día siguiente, cuando salí de mi banco, me di la vuelta para caminar en dirección a mi apartamento vacío en lugar de ir hacia mi hotel. Cuando llegué a la esquina de mi cuenta, me di cuenta de mi error y estaba a punto de volver atrás. Para mi atención, fui atraída hacia un par de tobillos muy familiares. Sí, eran los tobillos de mi criada. Me acerqué a ella y la tomé del brazo. Ella estaba bastante asustada, pero le aseguré que todo lo que quería de ella eran solamente mis muebles. Llamé a un taxi y me llevó al lugar donde sus amigos tenían guardados mis muebles. En un día, mi imaginación, había encontrado lo que toda una fuerza policial de la gran ciudad y los investigadores privados no pudieron encontrar en semanas. Atentamente, erreó. Esta señora conoció el secreto de la imaginación antes de llamar a la policía, pero la imaginación, a pesar de su importancia, fue olvidada debido a que la atención se fijó sobre el hecho. Sin embargo, lo que la razón no pudo encontrar por la fuerza, la imaginación, lo encontró sin esfuerzo. Nada simplemente continúa, incluido el sentido de pérdida sin su apoyo imaginario. Al imaginar que estaba sentada en su propia silla, en su propia sala de estar, rodeada de todos sus muebles, ella retiró el apoyo imaginario que había dado a su sentido de pérdida y por este cambio imaginario, ella recuperó sus muebles perdidos y restableció su hogar. Tu imaginación es más creativa cuando imaginas las cosas como deseas que sean, construyendo una nueva experiencia a partir de un sueño de fantasía. Para construir tal sueño de fantasía en su imaginación, FG utilizó todos sus sentidos, vista, sonido, tacto, olfato, incluso el sabor. Esta es su historia. Desde niño he soñado con visitar lugares lejanos, las Indias Occidentales particularmente. Entendía mi fantasía y me delitaban el sentimiento de realmente estar allí. Los sueños son maravillosamente baratos y de adulto seguí soñando mis sueños porque no tenía dinero ni tiempo para hacerlo realidad. El año pasado me llevaron al hospital por necesidad de una cirugía. Había escuchado tus enseñanzas y mientras me recuperaba decidí intensificar mi sueño favorito. Mientras tenía tiempo disponible, de hecho, escribí la línea de barcos al Coá solicitando folletos gratuitos de viaje y los examiné detenidamente hora tras hora, eligiendo el barco y el camarote y los siete puertos que más deseaba ver. Cerraba los ojos y en mi imaginación subía por la pasarela del barco y sentía el movimiento del agua mientras el gran buque se abría paso en el océano. Escuché el ruido de las olas rompiendo contra los costados del barco. Sentía el calor humeante de un sol tropical en mi rostro. Olía y probé la sal en el aire mientras todos navegábamos por las aguas azules. Durante una semana completa, confinado en una cama de hospital, viví la feliz y gratuita experiencia de realmente estar en ese barco. Entonces, el día antes de mi alta del hospital, guardé los coloridos folletos y los olvidé. Dos meses después, recibí un telegrama de una agencia de publicidad diciéndome que había ganado un concurso. Recordé haber depositado un cupón de un concurso unos meses antes en el supermercado cercano, pero había olvidado por completo el acto. Yo había ganado el primer premio y maravillosamente, de mal de las maravillas, me dio derecho a un crucero por el Caribe proporcionado por la línea de barcos Alcoa. Pero la maravilla no termina ahí. Me fue asignado el mismo camarote en el que yo había vivido imaginativamente mientras estaba confinado en una cama de hospital. Y para hacer una historia increíble aún más increíble, navegué en el barco que había elegido, el cual no se detuvo en uno, sino en siete puertos que yo había deseado visitar. Atentamente, FG. Viajar es un privilegio, no de los ricos, sino de los imaginativos. Y yo creo que si estas historias no te inspiran y no te animan a crear la vida de tus sueños, necesitas una doble dosis. Espero que te deje entusiasmada y alegre como a mí. Ten un hermoso día. Y por favor, nunca dejes de soñar.